¿Qué es Miguel? 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 ¿Qué es Miguel Burdaño? Miguel Burdaño es una persona normal y corriente, lleva toda la vida aquí en el pueblo y siempre muy preocupada por los temas sociales, por la política y demás y que ha dado un paso adelante para intentar cambiar o lograr un cambio en el pueblo. Desde los 20 años desde que entré en la universidad he metido en Izquierda Unida y siempre peleando por los temas de educación, por los temas de empleo ahora sobre todo más en esta época en la que vivimos con tanta crisis, más involucrado en este tema. Pero siempre con todos los componentes sociales y demás. He estudiado Ingeniería Técnica, siempre he intentado dar lo mejor de mí, a veces se consigue y a veces que no. Pero bueno, y luego pues bueno, como todos sufriendo la crisis de trabajo en trabajo y demás. Es una realidad que vivimos muchos a día de hoy. ¿Señor dirá el Carrequín Podemos en Ildo, Nahuciac o del programa? Bueno, para el Carrequín Podemos lo principal, lo más importante es el empleo. Llevamos décadas perdiendo empleos. Como hablábamos el otro día, se perdió Alceros, se perdió Vicalde, se perdió Lignesa. Se han perdido muchas empresas que han supuesto muchísimos empleos en la comarca y lo que hay que hacer es conseguir un cambio de dinámica. Hay que hacer apuestas directas por el empleo. Reclamaremos a las administraciones competentes todas las inversiones posibles para conseguir que las empresas vengan hacia la comarca y en particular a Ildo. Pediremos más infraestructuras en polígonos industriales, accesos desde la carretera. Incluso solicitaremos la liberalización de la autopista. Todo para facilitar que vengan a la comarca nuevas empresas. No nos podemos permitir ni un solo parado más porque la situación es muy crítica. El daudio en estos momentos se muere poco a poco, agónicamente, se muere de hemorragia de empleo. Entonces ese va a ser yo creo que el eje central. Luego, pues la gestión, la gestión del día a día. No entendemos por qué tenemos en estos momentos una gestión privada de los servicios públicos. Si haces un recuento, el servicio de aguas está privatizado. Lo gestiona FCC a través de Aqualia. La jardinería también está privatizada. Hay hasta dos contratos, Arbolán e Indesa. Y luego hace el Ayuntamiento algunas cosillas de trabajo en altura. Todo lo que es la limpieza de las calles está subcontratado a FCC. O sea, al final todo está subcontratado. Entonces la razón principal del Ayuntamiento que es gestionar los servicios públicos. Lo que hace es quitarse muertos de encima, que los gestionen de empresas privadas. Se les da un dinero y se quitan de muertos. Entonces no entendemos que se produzca esa situación. Creemos que es muy importante recuperar, remunicipalizar los servicios. Para esos dineros que están llevándose ahora empresas privadas no se lo lleven y podamos invertirlos en otras cosas. Cultura, ocio, vivienda. Un futuro para nuestros hijos e hijas. En concreto, en definitiva, tener un porvenir. Porque si no, pues el audio, como digo, es seguro. Euskara en SPAR1, ¿se inda el Cargain Podemos en Apóstua? Pues en estos momentos nuestra apuesta es favorecer todo lo que sea la normalización de la euskera. Creemos que hay asociaciones que hacen un gran trabajo, las apoyaremos. Pero en estos momentos, si creyéramos que el principal problema de la comarca es el de la euskera, pues no nos presentaríamos. No es que vayamos a hacer una locura animada por el estilo, vamos a impedir que se hable euskera o no fomentar el uso de euskera. Pero creemos que en estos momentos la prioridad es otra. Entonces, todas las propuestas que se hagan las apoyaremos, pero enfocándonos más en aquellas necesidades que creemos que tiene el pueblo en estos momentos. Askenik, sergatik poscatu berdu laudio a RAC, el Cargain Podemos en Autavec. Bueno, pues porque queremos un cambio de política municipal. Llevamos ocho años en los que prácticamente estamos estancados, no se gestiona adecuadamente el municipio. Incluso se producen situaciones inverosímiles como que el proyecto estrella del ayuntamiento, que es el Lanchoqui, se paraliza dos veces en la administración y luego encima se tengan que torcer las leyes de la física para considerar la tierra como el centro del pueblo. Nosotros lo que queremos es poner a las personas en el centro de la política, en el centro de las necesidades del municipio y por eso creemos que es necesario una apuesta por nuestra candidatura.